Doctor George, podólogos profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de podología. Bueno, pues ya estamos listos y preparados con el doctor George, pero hoy nos vamos en Zoom con él, en línea totalmente, porque tenemos un tema a tratar muy interesante. Doctor, ¿Cómo está? Bienvenido, ¿Dónde me está recibiendo? Y comentarle también que tengo mucha participación del público. Adelante, lo escuchamos. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Hola, como siempre, a tus pies. Gracias. Aquí estamos listos para esta transmisión, donde qué importante es, a la hora que nosotros estamos hablando de radiofrecuencia, por ahí Tesla estuvo trabajando mucho en esto, varios científicos, y bueno, pues vamos a ver qué nos dice la podología hoy, de acuerdo a la radiofrecuencia. Bien, ¿Qué es la radiofrecuencia, doctor, para los pies? Bueno, la radiofrecuencia es una onda emitida, que puede ser de diferentes intensidades, generalmente son intensidades más fuertes las que manejamos en el pie, y que debido a estas intensidades, en un momento no podemos obtener una respuesta de los tejidos, los tejidos en nuestro cuerpo, como ahorita vamos a ver en las imágenes que nos van a ir pasando, para que se comprenda mejor, modifica la estructura de las células, nos ayuda a que se integre el tejido colágeno, y bueno, esto en las pieles que ya empezaron a deteriorarse, esas pieles que se están en un momento todo por una parte envejeciendo, o que han sufrido infecciones, o alteraciones vasculares, vuelven a recuperar su colágeno, su elastina, y vuelven a recuperar su circulación, gracias a este tipo de terapias. A ver, doctor, espéreme tantito, nada más, que tengo ahorita un problema con las imágenes, vamos a pasarlas ya inmediatamente, ya están aquí, de la radiofrecuencia, para darlas a conocer. Ya tenemos estas imágenes con las plantas de los pies, que es muy importante, que dice el antes y el después. Platíquenos, doctor, por favor. Adelante. Bueno, qué importante es realmente, son muy importantes las imágenes para podernos en un momento darnos cuenta que las frecuencias son ondas emitidas, no las podemos en un momento nosotros detectar, pero a la hora que las aplicamos vamos a ver que tienen un impacto directo en todos los tejidos y esas frecuencias que se han manejado durante el tiempo nos permiten en un momento poder ingresar a diferentes tipos de terapias en la medicina la primera es cuando se transmite la radiofrecuencia, nos produce una onda calorífica y entonces esa aplicación de esa radiofrecuencia, ese calor en la parte superficial nos permite poder actuar a nivel de piel, pero también la radiofrecuencia lo podemos introducir un poco más profundo y podemos llegar a músculo y articulaciones entonces en aquellos pacientes que tienen un problema de inflamación, de dolor en sus pies, que sus articulaciones se encuentran mal al estar aplicando ese cabezal de radiofrecuencia podemos obtener un mejor resultado la radiofrecuencia se puede aplicar en un momento por cabezales o lo podemos aplicar en un momento también por agujas por pequeñas agujas o podemos en un momento utilizar el uso de unos pequeños dispositivos que se aplican directamente en la piel, estáticos para aplicarlo durante un determinado tiempo, la radiofrecuencia la vamos a aplicar en un promedio de 10 a 20 minutos, vamos a darnos cuenta que cuando empezamos a aplicar la radiofrecuencia, el paciente va a sentir calor y nos va a guiar con esa temperatura para no debe de quemarle el paciente en ocasiones utilizamos en la radiofrecuencia también un gel conforme estamos pasando un dispositivo, el gel se empieza a vaporizar, se empieza a consumir y entonces en momentos nos damos cuenta que al ocurrir esto del consumo de ese gel, pues vamos a poder tener la necesidad de aplicarlo de nuevo porque el paciente puede sentir dentro de este caso un problema, pero hay otra cosa que gracias a ese experimento que tenemos nosotros de que el gel se absorbe, podemos utilizar diferentes sustancias médicas con el uso de radiofrecuencia y las podemos introducir, entonces ahí podemos nosotros sin necesidad de darle tomado a un paciente un tratamiento y podemos ser específicos en el área que la vamos a tratar, un ejemplo tenemos en el discolón calcáneo, otro ejemplo lo tenemos en ese dolor del pie, en la frente del pie y las metatarsalgias y tal vez el que les voy a pasar que es todavía muchísimo más importante lo tenemos en aquel paciente que tiene un pie diabético, pero otra cosa importante, con la radiofrecuencia podemos realizar cirugía, actualmente con nuestros equipos de radiofrecuencia que tenemos en la unidad, podemos en momento estipar papilomas, podemos realizar cirugía, podemos realizar hemostasia, entonces tenemos un uso quirúrgico y un uso terapéutico. Perfecto doctor, fíjese que tan interesante saber acerca de la radiofrecuencia, esta radiofrecuencia doctor, usted la está manejando ya directamente con los pacientes? Claro que sí, tenemos ya años de experiencia, puedo decir que tenemos tres diferentes tipos de equipos de radiofrecuencias, los más modernos, tenemos un equipo, voy a cometer un pecadito, se llama INDIVA, es el equipo de radiofrecuencia más importante en Europa, ha ganado los premios más importantes en lo que es radiofrecuencia terapéutica y tenemos aparatos de radiofrecuencia médica muy específicos, así como pequeños cabezales para poder hacer una radiofrecuencia tópica en aquel paciente que no requiere grandes problemas, el paciente que tiene únicamente que está por ejemplo cicatrizando de una herida, donde podemos limitar la radiofrecuencia a esa función que te digo que por ahí se las mandé en imágenes, donde estamos restituyendo el colágeno, estamos restituyendo la elastina, donde la tersura de la piel se corrige, hay quien incluso utiliza mucho la radiofrecuencia en el área estética, nosotros hemos manejado algo de la estética del pie, así como nos vemos la cara, muchas gentes quieren verse la dorso de sus manos o de sus pies, lo quieren verse más terso, que no se vea las manchas o se vean las arrugas que nos va dando la edad, entonces hemos utilizado radiofrecuencia y es fabuloso la aplicación de esto cuando lo hacemos de una forma programada y constante. Perfecto. Doctor, tengo la llamada de Juan Pablo Rodríguez referente a la radiofrecuencia, ¿la uña enterrada puede desarrollar en algún problema relacionado con la radiofrecuencia? No. ¿No? La uña encarnada es un problema en la cual la uña se incurva y entonces nos empieza a dar un problema ahí porque corta, se infecta, da mucho dolor, hay que quitar, retirar la espícula, aplicar una mecha podológica y en ocasiones lo que sí hacemos para no llegar a la cirugía, podemos aplicar radiofrecuencia para ir disminuyendo ese tejido inflamado, ese tejido granulomacoso, se termina la infección y en muchas ocasiones no llegamos a una cirugía. Fernando Rodríguez, tengo dolor en mis dedos y lo siento entumbidos, ¿qué puede ser doctor? Qué importante ahorita más con el uso de los problemas virales, aunque no queremos que esto se vaya a psicosis, pero actualmente estamos haciendo un nuevo protocolo de evaluación en los pacientes con COVID porque se ha visto que la presencia de dolores de mala circulación puede llevar a eso, pero también nos frecuenten los problemas metabólicos, depende de pacientes diabéticos, si es diabético, es importante hacer una evaluación vascular, en algunas veces en el programa hemos hablado de lo que es la evaluación endovascular no invasiva y el doctor, sería importante hacerlo. Si es la misma pregunta que hace Luz Carrillo, me duelen mucho las rodillas junto con los pies, ¿a qué se deberá? O sea, hay que checarse, ¿verdad doctor? Es importante ello, y en el caso ya cuando hay un dolor y el dolor es articular, debe de acompañarse con unas radiografías para ver cómo se encuentran las superficies articulares, ver la relación de un hueso con otro, ver la relación de la esclerosis o no, de las superficies articulares, si hay la presencia de osteofitos, que nos puede decir que puede haber un problema artrítico o reumático aparte. Vámonos a la promoción, doctor, adelante, y a dónde nos podemos tener que comunicar con usted. Claro que sí, todas las personas que en un momento dado nos se comunican al 33 36 16 57 11 33 36 16 57 11, bueno, pues van a tener una consulta de cortesía, ustedes han visto que cuando es necesario incluso hacerles una evaluación endovascular o un doppler dentro de esta consulta de cortesía, lo vamos a realizar y más por tratarse de arriba de corazones, y si en el momento el tratamiento es radiofrecuencia, bueno, pues lo vamos a hacer, y a lo mejor en el siguiente programa, Ceci, vemos esas imágenes que nos queden pendientes con mucho gusto, y a lo mejor hasta me llevo un aparatito ahí de radiofrecuencia para poder hacer ahí en vivo, este, mostrarlos y ver las utilidades de esto. Correcto, doctor, muchísimas gracias, que le vaya muy bien, nos vemos para la próxima semana, mi angelote, cuídese mucho. Claro que sí, mi Ceci, cuídense, y estamos en contacto. Besos y abrazos, saludos a todos, gracias. Hasta luego, gracias. Muy bien. Bueno, les recuerdo que pueden seguir participando con nosotros aquí al 33 17 400 906. Vamos a esta información, es muy importante, y les quiero decir, fíjense nada más, ya está con nosotros el maestro Saúl Pinto, director de primarias de la Secretaría de Educación Jalisco, en vivo y a todo color con nosotros. ¿Tiene alguna pregunta? En estos momentos marquen 33 17 400 906. Vamos a la salida del doctor George, y nos enlazamos a un corte. Adelante con esto. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología. La Secretaría de Educación Jalisco 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 Jalisco.